Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. 140 menores de edad entre niños y niñas que pertenecen a las escuelas de fútbol del Instituto Municipal para el Deporte quedaron satisfechos luego de la entrega de uniformes que realizó el INDER. En el Estadio Fabricio Cabrera, la Administración Municipal por medio del Instituto Municipal para el Deporte llevó a cabo la entrega de 140 uniformes a los niños y niñas que pertenecen a las escuelas de fútbol del INDER con el propósito de fortalecer su formación deportiva. Un gran anhelo de muchos de nuestros niños que constantemente se dirigen al Instituto Municipal de Deporte como entidad pública para practicar el fútbol. Teníamos con ellos un compromiso de entregarles una adaptación deportiva y en la tarde de hoy le estamos haciendo entrega a 140 niños de diferentes sectores, entre ellos Betania, por venir en sus diferentes etapas, Vida Nueva, Bello Horizonte, La Esperanza. Esto con el ánimo de fomentar esos estilos de vida saludable, esa actividad física que deben de practicar y comprometido obviamente la Administración y el Instituto Municipal de Deporte. Esta no será la única entrega de uniformes que se lleve a cabo por parte del Instituto Municipal para el Deporte, puesto que el propósito es que todos los niños y niñas que hacen parte de las escuelas del INDER cuenten con sus uniformes tanto en la zona urbana como rural. Exactamente dentro de un mes tenemos 140 uniformes más y lo que nos hemos colocado como meta es durante este año entregar mil uniformes en zona urbana y zona rural, ya que como ustedes lo saben tenemos nosotros 34 monitores repartidos en los 105 veredas que hay en el municipio, los alrededor de 56, 57 barrios, haciendo trabajo diario en diferentes deportes, al mismo tiempo que se entregan los 140 uniformes de fútbol, vamos a hacer entrega de 60 uniformes de atletismo, vamos a entregar para voleibol, vamos a entregar también para ciclismo, para porrismo, entonces viene una buena notación para hacer uniformidad y de alguna manera lograr que los muchachos que pertenecen a nuestras escuelas se identifiquen más y tengan mucho más amor por esa camiseta. Trabajamos es porque los escenarios deportivos, las modalidades que ellos quieran practicar, hoy las tenemos aquí en Santander, el fútbol está, prontamente estaremos dando entrega a la comunidad del patinódromo aquí en Santander de Quirichao, tenemos el estadio de atletismo en su esplendor y los monitores del INDER constantemente hacen trabajo cotidiano, ¿para qué? para que los niños puedan obviamente sentirse bien en lo que practican. Con este tipo de acciones desde la administración municipal, se sigue promoviendo la ocupación de tiempo libre a través de las diferentes disciplinas deportivas que se manejan por medio del Instituto Municipal para el Deporte, a las cuales pueden pertenecer cualquier persona tanto de la zona urbana como rural, ya que son gratuitas. Claro, tú sabes que en esas edades ellos también están en el tema, sobre todo por ejemplo para adolescentes, y además en el tema de pertenecer a grupos, y en este caso están perteneciendo a un grupo en el cual se identifican por tema de amistad, pero también por tema de afinidad por el deporte, afinidad por cualquier deporte que practiquen, pero generalmente son grupos muy juiciosos con la enseñanza de esos profesores y que nosotros realmente lo que queremos es que sean personas de bien y que toda la enseñanza que les dan, más que ser grandes deportistas, sean personas de bien para la sociedad, que aporten a su comunidad, que aporten a su barrio y sobre todo que aporten a su familia. El director del IMDER, John Harold Salazar Córdoba, también manifestó fuera de cámara que varios escenarios deportivos empezarán a ser intervenidos para que la comunidad quilichagüeña continúe dándoles un buen uso y así se siga fortaleciendo el deporte.